Mundo Tuerca llega gracias al nuevo Toyota Corolla 2021. Se transforma para estar siempre adelante contigo. Gran venta online Hyundai y hasta 20% de descuento. Ingresa a www.hyundai.pe Bienvenidos a un programa más de Mundo Tuerca TV. Soy Nancy Díaz Espinosa. Hoy tenemos una variedad de información para ustedes, como siempre, todos los sábados de 11 de la mañana a 12. Y ahora, acompáñenme a ver nuestros titulares. La marca alemana Volkswagen presentó el nuevo SUV T-1, el cual viene con nuevas motorizaciones, además de la versión híbrida enchufable y un T-1 R de 320 caballos de fuerza. Tres meses después de la cancelación del Gran Premio de Australia en marzo, comienza una nueva temporada del Mundial de Fórmula 1 en el circuito Red Bull Ring en la ciudad de Spielberg, Austria. Conversamos con Galo Giraldez, presidente de Cadepor, quien nos comentó el panorama de reinicio para este año respecto a los piques legales de Autocross. Volkswagen presenta la nueva plataforma de comercio electrónico, donde los usuarios podrán hacer el pago de un auto 100% online desde su página web. La nueva plataforma de comercio electrónico, donde los usuarios podrán hacer el pago de un auto 100% online desde su página web. En la ciudad de Spielberg en Austria, comienza una nueva temporada del Mundial de Fórmula 1. Veamos qué han estado haciendo los equipos durante esta pandemia mundial y cómo llegan a la primera fecha. Tres meses después de la cancelación del Gran Premio de Australia en marzo, el equipo Red Bull Racing junto a su piloto, Alex Albón, volvió a la acción junto al RB16. Es así como el Red Bull Racing empezó con la preparación para el tan esperado comienzo del Campeonato Mundial de Fórmula 1 2020 en Austria. A pesar de no haber estado en la cabina del RB16 durante 118 días, desde el último día de las pruebas de pretemporada en Barcelona, Alex volvió rápidamente al ritmo y disfrutó de estar en la pista con el equipo de carrera. El team aprovechó también la oportunidad para acostumbrarse a la nueva forma normal de trabajar bajo los protocolos de seguridad COVID-19, que la Fórmula 1 adoptará este fin de semana en el circuito Red Bull Racing. No he estado en un auto de Fórmula 1 durante tres meses, pero después de cinco o seis vueltas volví a él. Todo ese trabajo en el gimnasio realmente no importa hasta que lo veas en la pista. Ha sido una buena manera de ver dónde estoy con la forma física y estoy contento con eso. También fue genial ver a todos de nuevo. En general, fue una buena oportunidad para volver a estar en contacto con todo y volver a esa mentalidad de carreras, comentó Alex Albon. A este reinicio de temporada del Mundial de Fórmula 1 también se suma el equipo McLaren, donde sus pilotos ya cuentan las horas para el regreso a las pistas. Uno de ellos es el español Carlos Sainz, quien afronta su último año junto a McLaren, antes de marcharse al equipo Ferrari. Por otro lado, el equipo Mercedes anunció que a partir de este fin de semana lucirá una nueva decoración, marcada por el color negro, para luchar contra el racismo. La escudería se ha mostrado totalmente comprometida con la diversidad y la inclusión y además su piloto Lewis Hamilton ha levantado la voz más que cualquier otro para luchar contra el racismo. La temporada comenzará a puerta cerrada sin aficionados en las gradas del Red Bull Ring y con importantes medidas de seguridad que impedirán contagios entre los aficionados que pudieran haber asistido a la prueba. Los miembros de los equipos tendrán que llevar mascarillas o protectores faciales y estarán aislados de los técnicos de otras escuderías también para evitar contagios. Con este mismo fin y para garantizar la distancia social, se ha limitado el número de personas por equipo que pueden asistir a las carreras. La próxima fecha será el 10 y 12 de julio en Hungría. La próxima fecha será el 10 de julio en Hungría. ¡Gracias! Hola amigos de Mundo Tuerca, soy Ramón Ferreiros y ahora estamos en la ciudad de Ica, donde vamos a hacer una prueba de manejo del nuevo Hyundai Atos. ¿Cómo están amigos? ¿Qué tal? Estamos aquí en la ciudad de Ica, espectacular clima, calorcito, a diferencia del invierno que tenemos ahorita en Lima y listos para hacer una prueba del nuevo Hyundai Atos. Vamos a dar toda una vuelta por Ica, vamos a ir a Huacachina, vamos a ir a los interiores de donde están las haciendas, las plantaciones aquí de Ica y vamos a probar muy bien este auto que está hecho realmente para este tipo de terrenos. Mucho tráfico, pistas complicadas, muchos huecos, rompe muelles grandes, bueno todo lo que encontramos en la mayoría de las ciudades de nuestro país. Así que acompáñenme que vamos a hacer un gran paseo por toda la ciudad de Ica, vamos. Este auto es del segmento de City Cars, son City Cars que básicamente están hechos con una configuración para que se manejen de la mejor manera dentro de la ciudad. ¿Qué necesitamos para manejar dentro de la ciudad? Necesitamos un carro que sea muy cómodo porque vamos a estar siempre en mucho tráfico, que tenga muy buena visibilidad, que pase muy bien todos los obstáculos que podamos encontrar en la ruta, los huecos, los rompe muelles, que se sienta muy cómodo para manejar en el tráfico, porque no todos los carros son cómodos de manejar cuando hay mucho tráfico, cuando hay que estar parando, acelerando, parando, acelerando. Este es el Hyundai Atos, esta es una versión mecánica, es una versión mecánica con cinco cambios, la configuración de la caja de cambios, la configuración del motor, todo hace que en conjunto se sienta que sea un auto bueno para manejar en la ciudad, en el tráfico o no. Y este carro, realmente desde que hemos salido, lo siento que la configuración está hecha específicamente para manejar en ciudades, muy muy bueno para manejar en ciudades. ¿Qué es lo que busco yo? Que sea lo más cómodo posible, por ejemplo, acá hay mucho tráfico, hay que estar mirando por todos lados, mirando todos los carros que se me quieren meter, acá hay muchos mototaxis, muchos peatones en la ruta, entonces tengo muy buena visibilidad, puedo ver absolutamente todo, porque tengo unas ventanas muy amplias a los dos costados y una ventana muy amplia en la parte delantera. Lo otro que siento inmediatamente es que el auto sale muy bien de bajas revoluciones, eso es lo que queremos en un vehículo que vamos a estar manejando constantemente en la ciudad, que salga de bajas revoluciones. ¿Por qué? Porque si tenemos que revolucionar demasiado el carro, se vuelve incómodo el manejo. No solo eso, sino que un carro que tenemos que revolucionar demasiado, también nos va a consumir más combustible. En este momento, por ejemplo, estoy a 40 kilómetros por hora y estoy en cuarta, a menos de dos mil revoluciones por minuto. Y el auto va perfecto, sin ningún problema. Es un carro que, este motor tiene muy buena fuerza a bajas revoluciones. Es un motor de cuatro cilindros de mil cien centímetros cúbicos. Motor Hyundai, que tiene muy buen torque a bajas revoluciones. Sigo en cuarta, he tenido que bajar un poquito la velocidad, porque el carro delante estaba, está frenando un poco y no tengo que poner tercera. Eso es ideal. Eso es lo que queremos. Este vehículo, el Hyundai Atos, viene con dirección asistida de forma electrónica. O sea, ya no es disección asistida de forma hidráulica. Esto es dirección asistida eléctrica electrónica. Cuando agarras un poquito más de velocidad, la dirección se tiene que poner un poquito más firme. ¿Por qué? Porque así tenemos más control del vehículo. No puede quedarse suave. Entonces, la dirección electrónica se va regulando de forma automática. Si estamos yendo despacito, si estamos cuadrando el vehículo, si nos estamos aparcando, está muy, muy suave la dirección. Muy fácil de manejar. Uno va descansado cuando tienes una dirección así. El auto es muy compacto por afuera, pero el interior parece como si fuese de un sedán mediano. La verdad que es un interior muy, muy amplio para el tamaño que tiene el vehículo. Yo creo que ahí han acertado muy bien en el diseño. Yo me siento súper cómodo acá. Estoy con bastante espacio, bastante comodidad a la hora de manejar. Pero miren, este espacio de aquí en el techo. Esto es lo que es impresionante porque el asiento está bastante arriba. Tengo toda la visibilidad, pero miren todo el espacio que tengo acá. Igual pasa con el asiento posterior. Eso hace que uno no se sienta encajonado en el auto. Realmente pruébenlo porque es increíble el espacio que tengo dentro del vehículo, siendo realmente un vehículo muy compacto. Ya estamos entrando acá, China. Hace mucho calor y la verdad que el aire acondicionado está increíble. Enfría muchísimo. Muy, muy buen sistema de aire acondicionado para ser también un auto compacto. Tiene un excelente sistema de aire acondicionado. Acá tengo todo mi teléfono acá porque estoy conectado con el Apple CarPlay. Tiene Android Auto y Apple CarPlay. Todas las versiones del Hyundai Atos tienen Android Auto y Apple CarPlay. Entonces tengo todo mi teléfono acá. Tengo el Waze, tengo mis mensajes, mensaje de texto, el WhatsApp. Puedo mandar mensajes, todo por sistema de audio para yo estar concentrado mirando la pista. Perfecto, ningún problema. No rebota el carro. Todo por la suspensión CTBA de Hyundai, que es una suspensión que se comporta como una suspensión independiente posterior. Entonces el carro no se queda saltando así, sino va copiando las ondulaciones de la pista. Muy cómoda la suspensión. Muy cómoda la suspensión. Amigos de Mundo Tuerca, estamos viviendo una pandemia a nivel mundial y ahora es necesario tomar nuestras precauciones. Es por ello que les presentamos las mascarillas importadas KN95 para grandes y chicos. Estas mascarillas no son lavables a comparación de las de tela que presentamos en el programa anterior. Vienen en una presentación de dos mascarillas por sobre y recubierto o protegido en papel platinado. Además, tienen certificados de calidad y seguridad contra el COVID-19. También hay para niños. Estas vienen en caja de 10 unidades y pueden ser usadas entre los 4 y 10 años. Las empresas que deseen comprar más de 500 mascarillas se llevarán un termómetro digital de temperatura gratuito. Si desean solo el termómetro o las mascarillas, contactar a los teléfonos 987-76-1402 o al 982-98-2039. Bueno, ya salió el periódico Mundo Tuerca con autos, con motos, vehículos comerciales, camiones, deporte motorizado. Totalmente gratuito. El nuevo Toyota Corolla 2021 se transforma para estar siempre adelante contigo. Un auto excepcional para una persona excepcional. La tecnología del futuro al alcance de tus manos. Nuevo Toyota Corolla 2021. Contigo siempre adelante. Toyota, una vida de confianza. Las formas digitales se han convertido en una pieza fundamental en esta pandemia. Y bueno, ya la era tecnológica también ya lo vivimos acá en el Perú. Y estamos con Rosemary Fuster, jefe de marketing de Volkswagen. Bienvenida a Mundo Tuerca a través de Willas Televisión. Hola, hola a todos. Hola Nancy. Muchísimas gracias por la oportunidad, por la entrevista. Bueno, ustedes han lanzado su primera tienda virtual a nivel nacional en esta pandemia, donde van a ubicar a todos los modelos que ustedes comercializan. Sí, como tú bien dices, hemos lanzado el primer e-commerce de vehículos del Perú. A diferencia de otras plataformas que también han lanzado a los competidores, pues en VolkswagenStore.pe, además de reservar el vehículo 100% online, también puedes comprarlo al 100% mediante la plataforma. Donde se ofrecen pues toda la gama de vehículos de la marca de Volkswagen, además de servicios de postventa. Y próximamente vamos a implementar la sección de accesorios originales. Cuéntales un poco, como por ejemplo, ahí pueden ver las ofertas, cómo pueden adquirir el vehículo, con cuánto de adelanto. Bueno, tú sabes que Volkswagen es una marca comprometida con la innovación y la tecnología, también en las plataformas y en la manera de comunicarnos y acercarnos al cliente. Y por esto nació la idea de trabajar este e-commerce desde el primer día en que entramos en cuarentena. Empezamos a trabajar en esto. Bueno, el usuario va a tener muchos beneficios. No preservar o comprar el vehículo 100% online en la plataforma. Va a acceder a descuentos exclusivos, son precios exclusivos online. Lo que estamos buscando hoy en día es comprar productos desde la comodidad de nuestras casas, con la seguridad y la confianza que te puede dar este tipo de plataformas. ¿Cómo ha sido la aceptación del público mediante estas plataformas digitales de la venta? Porque siempre se ha hecho presencial. Bueno, desde el inicio, desde que empezó la pandemia, mucha gente buscó, preguntaban, ¿no? Mediante de nuestros canales, atención al cliente, el usuario buscaba comprar un auto o reservar el auto online. Si no, comprarlo con su tarjeta, generar una transacción online al 100%. Y bueno, ese fue uno de los motivos por el que nos arriesgamos y empezamos a trabajar en esta plataforma. Hay muchísima aceptación. La gente está abierta a comprar online hoy en día más que nunca, ¿no? O sea, también hay que tener en cuenta que Perú es uno de los países de la región con mayor crecimiento de plataformas de e-commerce a nivel regional. Han crecido en un 130% a lo largo de los últimos tres meses. Ha sido el crecimiento más alto de e-commerce. Por su en-store vamos a poder encontrar toda la gama de nuestros modelos. Todos, absolutamente todos. El mix ha cambiado un poquito el periodo de cuarentena. Pues el usuario está buscando más que todo movilizarse en vehículos. Eso es verdad. Por el temor de contagios, ya sea en transporte público, en taxi, colectivos. Entonces, hay mucha demanda por los vehículos de entrada. Los vehículos ahora más demandados de Volkswagen son el Gol Sedan, que está con un preciazo, desde 10, 7, 90 dólares. Cross Fox, Gol, y bueno, T-Cross y T-One también. ¿Y están dando algunas ofertas? Porque en Volkswagen Store tenemos unos precios buenísimos, súper exclusivos para compra o reserva, con solo 500 dólares. Son precios exclusivos mediante esta plataforma y están súper bajos los precios. Son buenísimos, están buenísimos, la verdad. ¿Y cuáles son las expectativas para Volkswagen que tienen en este mercado? Nosotros seguimos innovando, seguimos trabajando para ofrecerle los mejores precios, las facilidades del caso a todos nuestros clientes y seguir trabajando para beneficiar sobre todo a nuestros clientes. ¿Para este año tienen planificado lanzar algún modelo o lo están dejando para el próximo año? No, para este año ya no tenemos ningún lanzamiento. El próximo año, pues, el gran lanzamiento de la marca, el nuevo Nibus, que bueno, ahí es el gran lanzamiento y también es el primer lanzamiento de este nuevo Volkswagen. Nibus, nuestro compromiso es seguir innovando y trabajar sobre todo para nuestros clientes, en innovar en beneficio a las personas, tanto en nuestros productos como en las plataformas de venta, en este caso como el e-commerce. ¿Cuál es la página web? ¿Dónde les ubican? ¿En Facebook? ¿En Instagram? Bueno, también aprovecho y además hemos lanzado también, aparte de lanzar el e-commerce, hemos lanzado una nueva página web, los invito a todos a visitar volkswagen.com.p, nuestro nuevo e-commerce, volkswagenstore.p, donde podrán encontrar toda la gama de nuestros productos a precios súper exclusivos, comprarlo 100% online o reservarlo con solo 500 dólares. Así que toda esta información también lo van a ver en nuestras plataformas digitales, en MundoTuerca, en YouTube, como también en el Facebook. VORXLOT. VORXLOT. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como podemos ver el vehículo ya está adicionando las nuevas líneas de carácter Nissan, incorporando las ópticas delanteras con ese detalle de boomerang que son característicos de nuestra marca. Así es, así como una parrilla frontal que nosotros denominamos V-Motion, que es esta letra V grande que viene en el frente, que sube hasta el capó del vehículo dándole esas líneas fuertes al auto para que se vea mucho más deportivo y dinámico. Este vehículo cuenta con el sistema de Intelligent Around View Monitor, que es un sistema que adopta cuatro cámaras, una al frente, una atrás y dos en los laterales, para darle una vista a 360 grados durante maniobras de estacionamiento. Nissan ya adiciona en este vehículo también la ya conocida llave inteligente de Nissan, que es una llave tipo sensor de proximidad. Entonces, para abrir el vehículo uno no necesita sacar la llave del bolsillo o de la cartera, simplemente el auto detecta cuando la llave se aproxima y presionando el botón podemos acceder al vehículo. Correcto, ¿qué te parece si vemos la parte interior? Como podemos ver el habitáculo está completamente rediseñado también, estamos adicionando algunos elementos que empiezan a ser característicos de la marca Nissan, como el volante deportivo en forma de D, que nos va a ayudar a ingresar y a salir del vehículo más fácilmente. Les comentaba, todas las versiones con botón de encendido, también una renovación de esta generación del Versa es la adición de la caja automática CVT, tipo CVT, que también va a ayudar al consumo del vehículo. El nuevo Nissan Versa integra desde su versión media una computadora de viaje avanzada, una computadora de viaje que tiene un monitor de 7 pulgadas a color y que nos va a brindar muchas características, mucha información del consumo, de la eficiencia de recorridos que estamos teniendo. Este viene con motor 1.6. Así es, es un motor 1.6 de tercera generación, el HR16 de Nissan, estamos también con un nuevo acabado en los cilindros, acabado tipo espejo y eso es lo que nos está otorgando es que tengamos un motor 6% con un mejor consumo de 6% y adicionamos 12 caballos de potencia para llegar a 118 caballos de potencia y a 110 libras-pies de torque. Así es, dos transmisiones disponibles, mecánica y automática CVT, tres versiones del auto, Sense, Advance y Exclusive. ¿Y los precios? Nosotros te estamos trayendo esta oferta tecnológica tan avanzada con un precio muy competitivo, arrancamos desde los 14.650 dólares hasta los 19.990 dólares. Gracias. Hemos lanzado dos productos muy, muy atractivos al mercado, la R15 y la R3, hermanas menores de la R1, de la icónica Moto M1 de Valentino Rossi. Son motos que van a superar la expectativa de todo aquel que quiere usarla. En cuanto a la R3, mayor maniobabilidad, es más agresiva en las curvas, su aerodinámica hoy en día permite que desarrolle mayor velocidad también la moto y se ajuste mejor en las curvas por sus barras invertidas de suspensión al momento de las curvas sobre todo muy agresivas. En cuanto a la R15, sí, nos trae mayores centímetros cúbicos, este es de 155, este es de 150, mayor potencia y mayor torque también. Pero sí mejora mucho el diseño, ustedes pueden apreciar el chasis de la moto, bastante maniobrable, el que tenga la oportunidad de probarla va a poder verlo. La suspensión invertida, que como les dije hace un momento, ayuda mucho en las curvas y tiene también un sistema de embrague, un sistema de embrague digamos antirebote. Normalmente cuando uno va a mucha velocidad y hace un cambio brusco, bajar la velocidad es una sexta, quinta o quinta, cuarta, la moto se contrae, se frena y tiende a rebotar, lo cual le quita estabilidad al piloto. Al tener este sistema de embrague, este antirebote que le digo, le quita amortiguar ese golpe, esa bajada de velocidad, lo cual da mayor confianza y maniobrabilidad también al piloto. El sistema del disco a veces, tanto delantero como trasero, permite también un freno seguro y confianza al piloto que la está manejando. La moto de paro LED, la pantalla digital, también con luces LED, digamos son detalles que realmente aquel que maneja este tipo de motocicleta los aprecia con toda seguridad. Repito, agradecimiento a Mundo Tuerca, invitar a toda su audiencia que siempre nos acompaña, venir acá en estos momentos a probar la moto, o ir a la tienda, a sus tiendas de Yamaha a nivel en Lima y en todo el país, para probar la R3 y la nueva R15 también. En comparación con su modelo anterior, podemos hablar de que el modelo anterior tenía 149 centímetros cúbicos y esta versión viene con 155 centímetros cúbicos. Es un motor de 4 válvulas con inyección electrónica, tiene 11 litros de capacidad de combustible, es una autonomía bastante buena. En realidad esa moto, lo que es, es una moto que va a entregar la máxima potencia a la mayor exigencia, como te mencioné. Es una super sport para la vida diaria. Hay una categoría de esta motocicleta y siempre la R15 está en el top de estas motos. Sí, esta moto la estamos lanzando al mercado en 4.390 dólares. La R3 está en 6.990 dólares. La garantía, en esta ocasión, estamos lanzando 4 años de garantía con off 40.000 kilómetros lo que sucede a Pirunero. Bueno, la R15 la estamos lanzando el día de hoy. Hemos estado en preventa todo el mes de noviembre y vamos a agarrar parte de diciembre, inicio de diciembre. Estamos proyectando las entregas de la moto a partir de la quincena de diciembre. Tenemos 10 Drive en nuestras principales tiendas en Lima actualmente y bueno, en nuestra tienda de Surquillo, en nuestra tienda principal, tienen la moto para que la puedan ver, prender y hacer todo lo que ustedes quieran. Lo más importante es que ustedes puedan sentir la experiencia de Yamaha y el ADN Racing que viene de nuestra marca. Amigos de Mundo Tuerca, los invito para que puedan probar la moto. Tenemos la moto en exhibición en casi todas nuestras tiendas a nivel de Lima y en nuestra tienda de Surquillo también la pueden prender, pueden sentir un poco la experiencia de racing que tenemos con la moto. Los invitamos para que puedan ser partícipes de nuestra marca. ¡Gracias! 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 Bueno, ya salió el periódico Mundo Tuerca. El nuevo Toyota Corolla 2021 se transforma para estar siempre adelante contigo. Un auto excepcional para una persona excepcional. La tecnología del futuro al alcance de tus manos. Nuevo Toyota Corolla 2021. Contigo siempre adelante. Toyota, una vida de confianza. Toyota, una vida de confianza. Toyota, una vida de confianza. Luego de un largo tiempo de pruebas y especulaciones, Volkswagen reveló el nuevo rostro del Sub-Tiwan, a la que la propia entidad presentó como una inédita versión ecológica. viendo desde el ángulo estético lo primero que llama la atención de este volvágen tihuan 2020 es el aspecto más moderno con un estilo muy similar a los del golf el paragolpes delantero también es diferente con entradas de aire bastante grandes y unas luces antiniebla que han cambiado de posición lo que proporciona al frontal un aspecto más limpio marca alemán sigue apostando por el acabado airline por lo que el sube puede adquirir una presencia todavía más llamativa tal y como vemos en imágenes las luces traseras también presentan un nuevo aspecto ya que la marca ha querido dotarlas de una tecnología led de última generación mientras que los parachoques también adoptan unas formas novedosas otro detalle importante lo encontramos en la puerta de la maletera donde está plasmado el nombre tihuan en el centro de este y debajo de la insignia de volvágen un detalle que le da mayor protagonismo al modelo emblemático de la marca recorriendo el interior encontramos cambios destacados como el sistema de entretenimiento que dispone de reconocimiento de instrucciones por voz y de conexión inalámbrica para apple carplay y android auto en la consola central han desaparecido a la mayoría de botones físicos en favor de unas superficies táctiles que gestionan la pantalla y el climatizador una tecnología que también está presente en los mandos del volante no podemos olvidarnos del cuadro de instrumentos digital de hasta 10,25 pulgadas de un serie el equipo de sonido harman kardon con 10 altavoces los asientos delanteros con calefacción el sistema de luz ambiental con 15 colores diferentes y la tarjeta es sim este vehículo sigue contando con las opciones diésel y gasolina turboalimentadas que van desde los 150 caballos de fuerza hasta los 240 sin embargo la marca alemana decidió añadir la versión híbrida enchufable denominada tiguan hybrid el cual combina una combustión tsi con una unidad eléctrica para así ofrecer 245 caballos de potencia la autonomía en modo eléctrico es de unos 50 kilómetros la batería ocupa parte de la maletera y permite al vehículo alcanzar los 130 kilómetros por hora sin hacer uso de la gasolina es importante señalar que por primera vez el tiguan añade la letra r a su gama donde el conocido motor de 2.0 litros es el encargado de dar vida a esta versión de alto rendimiento así también el nuevo tiguan viene equipado con el sistema por motion con distribución variable del par y una transmisión de doble embrague de sg de 7 velocidades responsable de asimilar los 320 caballos de potencia el volván y guan estrena el sistema hay que drive que contiene varios sistemas de asistencia a la conducción que le otorgan un nivel 2 de conducción semi autónoma este sistema asiste la dirección los frenos y el acelerador a una velocidad de hasta 210 kilómetros por hora un vehículo con mucho estilo y buen equipamiento tecnológico 3 4 5 5 5 5 6 8 9 10 12 12 12 12 nombre es Mirko Males, jefe de marketing de Renault en Perú y hoy les venimos a presentar nuestra Renault Collios, la SUV tope de línea de la marca, así que bienvenidos a MundoTec. Nuestra Renault Collios cuenta con un motor de 2.5 litros y con 16 válvulas, tiene una parrilla frontal que respira el diseño francés de la marca y aros de 18 pulgadas, así que ahora pasemos a conocer todos los aspectos de tecnología de la auto. La filosofía Easy Life de la marca ha hecho que la tecnología de nuestra Renault Collios esté diseñada para potenciar la experiencia de manejo de nuestros clientes. Es por eso que nuestra Collios cuenta con una extraordinaria pantalla multimedia de 8.7 pulgadas. Cuenta con diferentes aspectos que simplifican mucho la vida de nuestros clientes a la hora de manejar. Uno de los grandes provechos que podemos sacar a nuestra gran pantalla es el sistema de navegación con el que cuenta, que nos permite explorar diferentes rutas, mapas y cómo llegar más rápido y mejor a nuestro destino. La seguridad también es muy importante para la marca, es por ello que nuestra gran pantalla también nos puede ayudar a tener una mejor manera de estacionarnos y de protegernos en la ruta, como son los sensores delanteros y posteriores que están acompañados de una cámara de retroceso y de un asistente de parque. Y cómo no hablar de nuestro extraordinario sistema de sonido, con cuatro parlantes OC con un sistema de bajo en la parte posterior del auto que nos permiten y nos aseguran un extraordinario sonido para disfrutar de nuestra música y de nuestras llamadas a bordo del vehículo. Y pensando en el confort del conductor, contamos con todos los sistemas de control de multimedia en el timón, así como dos tomas de UCB y dos tomas de corriente de 10 vueltes, para que todos nuestros dispositivos puedan estar conectando y funcionando al mismo tiempo mientras manejamos. Adicionalmente nuestra Coilbos cuenta con un extraordinario sonro panorámico, Climatización Bisona, encendido y apagado con el botón Start-Stop, regulación 100% eléctrica de los asientos y la apertura de las puertas con la proximidad de la llave. Y bueno amigos de Mundo Tuerca, esta ha sido nuestra Renault Colos, espero les haya gustado. Igualmente los invitamos a conocerla un poco más en nuestra tienda Derco Center Primavera, ubicado en la avenida Primavera 1336 o en cualquiera de nuestras tiendas Derco Center a nivel nacional. Igualmente síganos en cualquiera de nuestras redes, tanto en Facebook, Youtube como en Instagram, para poder informarlos mucho mejor sobre los modelos que prefieren. El nuevo Toyota Corolla 2021 se transforma para estar en la nueva siempre adelante contigo. Un auto excepcional para una persona excepcional. La tecnología del futuro al alcance de tus manos. Nuevo Toyota Corolla 2021, contigo siempre adelante. Toyota, una vida de confianza. Un auto utilizado. Un auto utilizado. Dos보다, dos muchos puntos, no en el mismo impartial. 12וז joue cuando uno tiene unaиру育ario, Una vida de confianza. Como ya se viene reactivando el sector automotriz, también los deportes federados, estamos con preguntas, dar unos países negativos, Y aquí estamos con Gallo Giraldez, presidente de Cadepor. ¿Qué tal? Bienvenido a Mundo Tuerca a través de Willas Televisión. Hola Nancy, qué gusto escucharte. Saludos a todos los amigos de Willas Televisión y de Mundo Tuerca. Bueno, ya han presentado la mayoría, bueno, todos ya los clubes, los protocolos, ¿no? Están a la espera de las respuestas. Pero cuéntanos un poco sobre el autocross, los piques legales. Este año tendremos carreras. A la pena nos aprueben los protocolos, que ya se presentaron todos. Yo creo que debemos arrancar máximo, máximo en agosto. Ya más que eso es imposible. Arrancamos de todas maneras en agosto. Quizá podamos hacer algo en julio, vamos a ver. Pero en agosto vamos de todas maneras. La única variación que va a haber es que no va a estar abierto al público, ¿no? Al público espectador. Tú sabes que el automovilismo en realidad tiene muy poco riesgo, pero sí el público no lo podríamos controlar. Porque están cerca, además se entusiasman, empiezan a hacer barra a sus pilotos que sí, a sus amigos. Y sería difícil. Y no nos van a aceptar eso tampoco, ¿no? Así es que solamente haremos a puerta cerrada y solo para pilotos, ¿no? Y a través de las plataformas digitales, ¿no? Todo el desarrollo de la competencia. Exactamente. Tenemos que reforzar esas plataformas digitales. Tratar que las transmisiones sean lo más profesionales posibles. Podemos darles toda nuestra colaboración a los medios de prensa para que esto sea mejor. Porque ahora es nuestra única ventana y ya no va el público, ¿no? Claro. Por ejemplo, en circuito nos comentaban que ya no será largas horas, sino un poco menos. ¿Cómo van a ser ustedes? ¿Igual todo el día? Bueno, en nuestro caso, si tú te pones a pensar en el autocross, realmente los pilotos están muy poco tiempo en el auto, ¿no es cierto? Y cada piloto tiene un pit, están aislados. Entonces, lo que sí vamos a tratar ya no es de terminar pues tan tarde, 5 de la tarde, ¿no? Como solíamos terminar, sino vamos a tratar de empezar un poco más temprano y terminar 2, 3 de la tarde. Ahí apuntamos y estamos haciendo una serie de cambios. Vamos a eliminar la reunión de pilotos, por ejemplo, que antes se reunían todos los pilotos y ahí hablábamos tampoco a ver eso. Entonces, todas las cuestiones que nosotros tengamos que decir van a ser a través de un aplicativo web que hemos preparado. Entonces, entran con su celular y ven las últimas recomendaciones que serían la reunión de pilotos. Igual teníamos una pantalla en el autocross donde salía el ranking. Entonces, la gente venía, miraba la pantalla y ahí conversaban. Y era un sitio de acumulación de personas. Eso también lo vamos a evitar y lo vamos a hacer a través de un aplicativo web que ya probamos desde el año pasado. Donde tú puedes saber en qué puesto estás, cómo te fue en tu última vuelta, cuál es el ranking. Toda la información la tienes a través de eso. Entonces, vamos a tratar en lo posible de evitar las aglomeraciones. Por ejemplo, ahí van familias completas para la carrera, los mecánicos. ¿Cómo va a ser en los piques en el autocross también? Los familiares ya difícilmente van a poder ir, ¿no? Así es. Entonces, los pilotos ya me imagino ya se estarán preparando. Por ejemplo, hay algunos que han seguido con su rutina en esta pandemia. Otros que me imagino que recién empezarán. Bueno, sí, porque también los talleres, recuerda, estaban cerrados. Entonces, y estos carros son bien celosos, ¿no? Hay que estarlos ajustando, manteniendo como cualquier carro de alta potencia. Entonces, por eso creo que en julio de repente es muy apresurado. Porque dónde arreglan los autos, dónde los ponen a punto. Para agosto, por lo menos. Es una jarana, ¿no? En cambio, en agosto, sí, de todas maneras. Nosotros estamos listos, ¿sabes? Hemos hecho mantenimiento a los equipos. En estos días vamos a visitar la chutana. Vamos a ver la proyección que están haciendo en la pista. Tenemos mucha cercanía con la gente del autódromo. Es que todos estamos entusiasmados, ¿no? Entusiasmados porque la vida sigue. Y tenemos que vencer este asunto de la pandemia y vencerla bien, ¿no? Los piques legales, ¿cuántas fechas? ¿Ocho? Eran ocho y esperemos terminar en ocho. Vamos a ver, dependiendo en qué momento nos aprueben el protocolo, veremos cómo proyectamos en enero, febrero y marzo, ¿no? ¿Y en cuanto al autocross? Igual, igual. ¿Ocho fechas? Sí, nuestras fechas normales. Esa es la intención que tenemos, ¿no? Yo quiero aprovechar finalmente y enviarle un saludo a todos nuestros pilotos. Decirles que los extrañamos muchísimo. Que tengan una visión positiva de lo que está pasando. Y darles un fuerte abrazo a todos. Esperamos verlos peor. Nada más, Ignacio. Muchísimas gracias por tu entrevista. Ah, también. Todos los éxitos para este año. Muchas gracias. No, 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 no Estamos con Daniel Jung de Toyota Y ahora vamos a dialogar Toda la tecnología que tiene La RAV4 Hybrid En el segmento Mundo Tech ¿Qué tal? Bienvenido Muchas gracias, muchas gracias a ustedes por venir Vamos a ver todos los detalles intensamente De la nueva RAV4 Hybrid Para reconocer una RAV4 Hybrid Tenemos que fijarnos en el logo Y en esta pintura azul En general todos los autos de Toyota Hybrid Tienen esta distinción en el logo Vale mencionar que los faros Son proyectores LED Que vienen en esta versión y en la full Además la RAV4 Ha crecido mucho en espacio Aprovechando una maletera más grande Que nos permite acumular más cosas Y con una manera de abrir muy fácil Bueno amigos, ya estamos a bordo De la nueva RAV4 Hybrid Que es en realidad un concepto completamente nuevo De lo que es una SUV Es una SUV muy rápida Muy potente Con muy buen performance Y dándonos unos excelentes resultados De rendimiento de combustible ¿No? Que es a lo que Toyota apunta a llegar Pueden ver que un híbrido Es simplemente un auto Que tiene tanto un motor de gasolina Como un motor eléctrico Y un sistema de baterías en la parte posterior Y hace que alterne De motor gasolina a motor eléctrico Sin que tú tengas que hacer nada Uno maneja el auto Como un carro automático convencional Y el PSD Conocido como Power Split Device De Toyota Patentado por Toyota Lo que hace es De distribuir Cuanto requiere de energía eléctrica Y cuanto requiere de motor a gasolina Para lograr un rendimiento óptimo Al momento de exigirle la potencia al auto ¿Ok? Es un auto Que no necesita Enchufarse Esto tiene que quedar muy claro Es un auto que no necesita Enchufarse Es un auto que cada vez Que uno toca el freno O suelta el acelerador Va a generar su propia energía eléctrica ¿Ok? En este caso La nueva RAV4 Viene con un motor 2.5 De gasolina Que genera En potencia combinada Con el sistema eléctrico 217 caballos de fuerza Que realmente hacen que Sea una herramienta muy ágil Muy rápida Pero al ser híbrida No consume tanto ¿No? Le hemos sacado Aproximadamente Unos 60 kilómetros por galón A la camioneta en esta vuelta Y no se ha enterado Esta camioneta Tiene un doble BBTI electrónico En la admisión Y un BBTI en el escape Además de combinarlo Con un ciclo de combustión Atkinson Para cuando no se le exige Potencia al auto Eso hace que cuando aceleremos La camioneta responda Con 217 caballos Pero cuando vamos en carretera El consumo sea realmente minimizado Como equipamiento La RAV4 híbrida Nos trae un aire acondicionado Climatizado Dual Para el lado piloto y copiloto Además de calefactores de asientos Independientes A piloto y copiloto Es una novedad En los autos de esta gama Un botón grande Para poder presionar Y apagar el control de tracción ¿No? Para cuando estamos En una situación de off-road Por ejemplo Como novedad Tenemos un cargador De celulares inalámbrico Que es como una pequeña consola Además de nuestro spotter Para poder cargar Mediante también un plugin Este carro tiene Cuatro modos de manejo ¿Ok? Cuando lo prendemos Está en normal Tiene un modo de manejo eco De económico o ecológico Un modo de manejo sport Que es como un power Que hace los cambios más agresivos Y el motor que esté completamente A toda su capacidad Y además Algo que no trae ningún auto Es un EV mode EV mode es electric vehicle Que hace que el auto Este solamente en modo eléctrico En lo que nos dure la batería Este auto tiene una caja De cambios CVT Con opción A ponerla en modo secuencial Que es realmente asesina Le digo yo Porque sin asco Te tiras 6.750 revoluciones Desde primera Algo muy importante Que hizo Toyota En esta caja CVT Es que le puso un engranaje A primera Entonces no es como Las CVT normales Que se demoran en reaccionar Si no Desde primera Tenemos mucha potencia Porque la primera Es con un engranaje Y luego entra la CVT Es una CVT Rediseñada por Toyota Muy muy importante Que hace que ya no sea Una primera lenta Una primera sosa Una primera floja La primera muy rápida Muy agresiva En el timón Podemos encontrar Botones que nos ayudan A manejar la pantalla central Donde tenemos Un monitor de energía Que nos permite saber La batería del auto El motor prendido Volumen Contestar las llamadas Odómetro Para pasar a canciones Etcétera Esa camioneta Trae un freno de mano Electrónico Que apenas detecta Que nosotros estamos En movimiento Lo desactiva solo Es un freno de mano Supamente inteligente Que ya no nos va a dar problemas La camioneta En el aspecto de seguridad Trae 7 bolsas de aire 5 estrellas de seguridad En choque frontal En todas las pruebas del mundo Y 5 estrellas en choque lateral Tiene sistemas de freno de brake Asist DVD Etcétera Todos los sistemas electrónicos De control de estabilidad Y tracción Y frenado Los tenemos Así que Es una camioneta Super completa Esta camioneta Esa camioneta viene equipada Con un sunroof Que es completamente Panorámico Que va hasta la parte de atrás Para las personas Que les gusta viajar Que les gusta El aire libre Es perfecto Bueno amigos De Mundo Tech Eso ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado La nueva RAV4 híbrida Y espero encontrarnos En una segunda oportunidad Muchas gracias Se terminó el programa Nos vemos el próximo sábado Como siempre De 11 de la mañana A 12 Quiero agradecer A todos los que nos siguen A través de nuestras Plataformas digitales Nuestra fanpage Que tiene más de 1.200.000 seguidores Nuestro Twitter Nuestro canal De YouTube Con cerca de 50.000 suscriptores Y también Nuestro canal De Instagram Con cerca de 30.000 seguidores Y a todos los que nos siguen A nivel nacional Porque Willax Está en todo el Perú En el canal De señal abierta digital En el 1.1 También en Movistar En el canal 16 En HD716 En el canal Claro En el canal 12 En HD712 En Vez Cable En el canal 18 Y en DirecTV En el canal 1191 Mundo Tuerca TV llegó Gracias a Nuevo Toyota Corolla 2021 Se transforma Para estar Siempre adelante Contigo Gran venta online Hyundai Y hasta 20% De descuento Ingresa www.hyundai.pe Será DirecTV